Hola, yo soy Raúl el Mancho y pues hoy les enseñaré por qué no te debes de descargar videojuegos en tu PC o en tu iPad, en lo que tú quieras, cuando en línea tienes videojuegos. Puedes jugar cualquiera, yo voy a jugar este. Les voy a dejar este link de pues la página de videojuegos en la descripción. Ok, no, soy malo. Y como estamos apenas en el tutorial, o sea, todavía te lo cuenta bien. Ok, no soy tan malo. Soy mejor que en Fortnite. No, esos movimientos rápidos no los hago tan bien como yo quisiera. Ok. Ok. Ok, ok, ok. Igual vamos así. Sí, lo hice, lo hice bien, lo hice bien. No. Bueno, siguiente juego. Vamos a Stickman Hook. Play. Ah, esto es fácil, esto es fácil. Me gusta este juego. Me gusta este juego. El juego me gustó, enviar. Y bueno. Es súper fácil esto, igual. A ver si puedes ir subiendo y agarrando vuelo. Listo Nivel Esto es muy fácil Ok, ahí nomás te puedes ir votando Y eso Ok, este lo he jugado En un iPad Y así puedes ir súper rápido E Va aumentando la dificultad Ok, listo Listo Quedo Y aquí Creo que nomás te puedes ir votando Sí Ah, no Igual y debes de Hacer eso E Así súper fácil Lo pasas A ver Ok, creo que ya me quedé trabado Ok, listo Esto está bien Equipar Y otra vez No En estos juegos nadie tiene lo que tiene Megacabler Nadie Promociones para que le des justo en el ahorro Perdónenme por los comerciales Pero Casi en todos los sitios web Hay comerciales Así que Qué mal Por eso Oh no Esto es malo Sí Aquí botas Y otra vez Y llegamos acá E Y vamos a hacer que vaya así súper rápido Y te lo pasas así de un solo jalón Ok, listo Fácil Bien 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 No Ok, sí Ok Ok Listo No Sí Y así se hace Ok No sé lo que acabo de hacer Igual Igual y así me lo puedo pasar Supongo Ok Sí Lola Flora No 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 Esos comerciales Sí 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 Bien Y queda otro nivel Bueno Vamos a otro juego Vamos a otro juego Y Hay que jugar Que podemos jugar Que podemos jugar Tal vez Este O este No lo sé No lo sé Este se ve bien Ok Ok No entiendo Ok Creo que solo debemos de hacer eso Ah ok Esto es divertido No Me caí Ok Ok Vamos a jugar Otro juego Ok Se puede jugar Friday Night Funkin Ok 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 3 2 1 Ok Stop ok soy bueno no siempre me confundo ok definitivamente soy malo en este juego a ver que tan bueno soy en este ¿Qué? Bueno pues hasta aquí el video de hoy Les dejaré esta página El link es corto Se los dejaré en la descripción Para que pues ustedes vayan Y prueben la página por ustedes solos Así que gracias por ver este video Y adiós